¿Usted en alguna oportunidad se ha preguntado, se ha puesto a pensar cuántas áreas protegidas hay en la ciudad de La Paz? ¿Usted ha pensado cómo nosotros como ciudadanos también podemos contribuir al cuidado de estas áreas protegidas para evitar que se lleguen a perder diferentes especies no solamente de plantas sino también de animales? Intensas actividades las que se están realizando, estas actividades específicamente están a cargo de las organizadoras Pulmones Paseño quienes en este momento les quiero dar la cordial bienvenida, bienvenida Mariana Aramayo y Fabiola Flores, ambas organizadoras, ¿cómo están? Buenas noches, primero felicitarlas por este tipo de actividades además de incentivar y motivar también a toda la población a que puedan sumarse no solamente en esta época que tengo entendido que también han estado de aniversario sino durante todo el año y no en la ciudad de La Paz sino en todo el país y el mundo también. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿En qué consiste este evento? Bueno, este evento consiste en hablar a las personas civiles y mostrarles que ellos también son capaces de ayudar a la conservación y protección de nuestras áreas protegidas y por medio de esta vamos a invitar a muchos expertos, a botánicos, ingenieros ambientales, voluntarios que realmente con sus experiencias, con su talento y con su amor a la naturaleza van a enseñar a las personas a ser realmente parte de estos héroes que cuidan nuestro hogar, nuestro planeta verde. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos también ayudar? Porque muchas veces por más pequeño que sea el detalle que tenemos también llega a afectar de cierta manera, puede ser a corto o a largo plazo, pero ¿cómo nosotros también podemos ayudar para que la gente sepa y ya empiecen a tomar mayor conciencia desde ahora? Lo primero es informarnos. Tenemos más de 30 áreas protegidas en la ciudad que están en peligro. Están en peligro ya sea porque tenemos avasallamientos, también porque van entrando a las casas y cuando las personas que sí conocen estos lugares visitan estos lugares, no tienen la información suficiente para entender que estos son ecosistemas que están dentro de nuestra ciudad, que mantienen un tipo de vida y que coadyuvan a que nuestra calidad de vida mejore. Entonces, si nosotros nos informamos sobre qué áreas protegidas tenemos y cómo deberíamos estar conviviendo con ellas, sería un gran aporte para que nuestras áreas protegidas estén mejor. Además de saber la importancia de por qué tienen que ser cuidadas y haber estas áreas protegidas, para ello van a haber diferentes especialistas expertos que también nos van a estar dando tips, pautas para que nosotros vayamos conociendo. Muchas veces decimos, no, sí, son áreas protegidas porque hay diferentes especies de árboles, pero nunca sabemos cuántas, cuáles, además animalitos que también viven en estas áreas protegidas y no podrían tener la misma vida fuera de ellas. Exactamente. ¿Verdad? ¿Quiénes van a estar en este evento? Bueno, va a estar Jaguar, Nina, que es un guardaboz que es reconocido y... ¿De Bolonia? Sí, de Bolonia. También vamos a tener un fotógrafo profesional que también es, no solo fotógrafo, sino tiene unos estudios y un currículum impresionante y ayuda al desarrollo de empresas, turísticas y todo con la preservación del medio ambiente. Vamos a tener a dos guardaparques súper importantes, dos mujeres, que también nos van a hablar de toda su experiencia y muchos, muchos voluntarios, realmente. Ahora, esta actividad, claro, es importante para saber, ¿no?, sobre la cantidad de las áreas y demás, pero no es lo único que ustedes hacen, sino también se ocupan en diferentes aspectos para cuidar el medio ambiente, por ejemplo, la importancia de reciclar. Nosotros somos una red de voluntarios ambientales que está conformada por la sociedad civil. Entonces, tenemos personas que puede, por su profesión o por la pasión que tienen, van a ir coadyuvando a realizar diferentes actividades y así tenemos actividades de reciclaje, tenemos actividades de plantación y rescate de árboles, tenemos actividades de limpieza en áreas no solo protegidas, sino también en áreas verdes, además de otro tipo de actividades ya un poco más específicas, como huertos. Estamos tratando de que se manejen mucho los huertos y tratamos de hacer todo esto no solo desde una parte ambiental, sino social, ¿no?, porque si no tenemos personas bonitas va a ser muy difícil que tengamos lugares bonitos. Entonces, la sensibilización que hacemos es a partir de diferentes actividades, como esta que es específica de áreas protegidas, tratar de llegar a diferentes personas con encuentros con la naturaleza a partir del yoga, clases de fotografía para que aprendas a observar mejor la naturaleza y uses tu celular más allá de estar en tu Facebook, tratando de mostrarle a otra gente las cosas lindas que tenemos y que podemos hacer, ¿no? ¿Por qué es importante los huertos, huertos urbanos? En este minuto el problema de seguridad alimentaria es muy grande, ¿no? Y sobre todo el tema de agricultura orgánica, la mayor parte de los alimentos, por suerte, todavía aquí no tenemos tanto ese problema, pero los alimentos están siendo trabajados con pesticidas y eso, si nosotros nos ponemos a pensar que es algo que mata animales, es algo que también nos termina haciendo daño a nosotros, ¿no? Entonces, el trabajo con huertos, estamos tratando de desarrollar primero una conciencia en la gente y después también en diferentes lugares estamos generando espacios para que diferentes personas puedan trabajar sus huertos y generar su propio alimento. Y esto que también es importante y muchas veces las personas se han preguntado específicamente qué son estos huertos urbanos, lo vamos a estar abordando en una próxima entrevista. Ahora también quiero que tomen en cuenta sobre este importante evento, Pulmones Paseño. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿La gente cómo puede sumarse? ¿Pueden participar? ¿Hay algún límite de edad? ¿Cómo se puede hacer? Claro, el evento es del día de mañana a las 10 de la mañana. ¿Ah, mañana? Sí, en Irpavi, en la calle 2, entre jurado y... Caballero. Caballero. Es en la Galería Crearte y no, no hay ningún límite de edad, nada. Si quieren tener mayor información pueden entrar a la página, a la red O2 y ahí está el evento. Ahí también vamos a presentar a todos los invitados, los temas de los que se va a hablar y todos más que bienvenidos. ¿Y este tipo de actividades, Pulmones Paseño, cuántas veces al año lo hacen? Una de las actividades que hace la red O2 se llama Inspirados. Y en Inspirados invitamos a la gente a que conozca gente común y corriente, porque normalmente eso es lo que pasa, ¿no? La gente dice, no, es que eso es para biólogo, eso es para el presidente de la Junta de Vecinos y todos como que nos deslindamos porque se supone que hay alguien más. Entonces, Inspirados lo que hace es buscar que la gente común y corriente pueda sentirse identificada y pueda ver que puede hacer cambios. Ya hemos hecho un ciclo de huertos, justamente urbanos, y ahora estamos empezando el ciclo de áreas protegidas. Vamos a empezar ahora con Pulmones Paseños, que va a tener una segunda parte ya con psicólogos y abogados ambientales que nos expliquen un poco mejor sobre el impacto en la salud y el cómo podemos trabajar para protegerlas. Y después va a cerrar con un ciclo de pulmones en Bolivia, porque también las áreas protegidas mayores están como el Madrid y otros lugares, ¿no? Ustedes que ya tienen años trabajando en esto y con la experiencia, ¿creen que la gente ya empieza a tomar un poco más de conciencia sobre el cuidado de estas diferentes áreas protegidas? ¿Están bien conservadas estas áreas protegidas? Bueno, últimamente ahora se está sumando más gente, realmente se están dando cuenta del daño que está sufriendo el país, nuestras áreas protegidas. Al principio tal vez no era mucho, ¿no? Pero ahora cada vez es más y más. Y tenemos, gracias, no sé, a todo lo que estamos haciendo, la oportunidad de contar con cada vez más gente. Entonces sí, eso realmente demuestra cómo están tomando conciencia de esto y de ayudar, porque lo hacen realmente voluntad propia, ¿no? Son voluntarios. Entonces sí, es mucha más gente que está tomando conciencia. Ya para finalizar, ¿alguna página en Facebook? ¿Número telefónico para que puedan contactarse también con ustedes y formar parte no solo de esta actividad, sino de otras que vengan? Claro, en Facebook estamos como la red O2, y ahí tenemos publicaciones de todos los eventos, noticias relacionadas con el medio ambiente, internacionales como nacionales, y ante cualquier duda, ahí nosotros nos podemos contactar con todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, esperamos mañana. Claro que sí, y ustedes igual cuando quieran, las puertas del lado verde siempre estarán abiertas, más bien bienvenidas, y ya forman parte de la familia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Permítanos hacer una breve pausa, guárdenos, ya regresamos.